Liliana Caldini, Buenos Aires, 1951. Es una exmodelo, actriz y presentadora de televisión argentina. Se hizo famosa por protagonizar la propaganda de cigarrillos Chesterfield. A los 18 años, fumando y bailando al son de, irritando, del cantante Donald. Archivo, miniatura de imagen Liliana Caldini. Protagonizó junto a Miguel Bermúdez, Diana Magui y los maestros del incipiente rock nacional en 1970 la película El extraño de pelo largo, película de culto que narra los orígenes del rock argentino.